Esto es un Art Attack. Y esto es un Art Attack. Y esto es Art Attack. Hola, bienvenido a Art Attack de Disney. Este es el programa que te demuestra que no necesitas ser un experto para ser un gran artista. Así que, ¡Al Ataque! Los misterios de los faraones del Antiguo Egipto han sido descubiertos a través de los siglos. Y recientemente se ha encontrado el más precioso de ellos. ¡El estuche momia del Antiguo Egipto! Genial, ¿no? Y es muy sencillo de hacer. Mira, aquí puedes guardar todos tus marcadores, tus pinceles, tu goma de borrar. Como te decía, es muy sencillo. Lo único que necesitas es una botella de plástico como esta, limpia y seca. Y fíjate. Saca la tapa de la botella y recorta en línea recta todo un lado y la parte de abajo también. Para que te sea más fácil, puedes dibujar una línea recta con marcador para que sepas por dónde cortar. También recorta la cara opuesta por arriba hasta el borde. Lo que queremos es cortar la botella para que se abra por este lado. Y del otro lado vamos a tener la bisagra. Ten mucho cuidado a la hora de cortar la botella porque puede ser un poquito difícil. Y como diría mi tío Federico, si cuesta un poco de trabajo hay que pedir ayuda. Lo siguiente que vas a necesitar son estos dos vasos de plástico pequeños. Y fíjate. Deja uno de los vasos a un lado y corta el otro por la mitad, de arriba a abajo. Córtalo tan recto como puedas. Ahora, pega una de las mitades a un lado de la botella. Que quede tan cerca del borde de arriba como puedas y que no se tuerce. Ahora, pega la otra mitad al otro lado de la botella. Usa toda la cinta adhesiva que necesites para que esto esté bien pegado. Y cuida que los vasos estén alineados. Ya tienes el cuerpo y la cabeza de tu momia. Ahora, para el tocado de la momia, vas a necesitar el otro vaso. Mira esto. En el otro vaso, haz un corte hasta la mitad. Y otro a unos 4 o 5 centímetros. Ahora recorta esta sección. Y ya tienes la forma del tocado egipcio. Ahora viene el truco. Ponle el tocado a la momia y así el estuche quedará cerrado. Para sellarlo aún más, corta una tira de una caja de cereales y pégala por el borde interior. Y esto va a permitir que quede bien cerrado. También puedes añadir un poco de papel periódico para darle un aspecto más auténtico. Arruga una bola de periódico y pégala al estuche para hacer los pies de la momia. Con papel periódico también puedes hacer los brazos cruzados. Y puedes agregar un poco más de periódico para adornarlo todavía más. Como la barba del faraón. O el tocado. Con una piedra preciosa. Todavía no se parece mucho a una momia. Pero vamos a arreglarla y a reforzarla con un poco de nuestro engrudo especial y papel higiénico de cocina. Fíjate bien. Prepara el engrudo con dos partes de pegamento blanco y una de agua. Y con un pincel extiéndelo sobre tu estuche. Por encima coloca tiras de papel de cocina, que es muy resistente. Y sobre todo, recuerda que tienes que meterlo por todos los huecos, bordes y alrededor de las formas. Cubre el interior y el exterior de la momia con dos capas de papel y déjalo secar. Una vez que lo hayas cubierto todo con papel y nuestro engrudo especial, lo dejas secar y te va a quedar algo como esto. Fíjate qué duro y qué resistente está. Y lo único que te va a hacer falta es, al tocado, también darle dos capas y dejarlo secar. Lo que sigue es pintarlo todo con pintura acrílica dorada. No te preocupes si no tienes el color dorado. Lo puedes hacer con un amarillo oscuro que te da el mismo efecto. Y ahora vienen los detalles. Una buena idea para los detalles es copiarlos de una fotografía egipcia, que hay muchas en enciclopedias, en revistas, en libros. Y fíjate lo que sigue. Usa pintura azul para hacer algunas rayas en el tocado, como lo vimos en la fotografía. Pinta una cara sencilla. Y utiliza un marcador negro para los detalles. Ponle todos los detalles que quieras. Mira, yo le puse una joya en el tocado con brillantina roja y un poco de brillantina dorada. También le puse unos detalles en la barba. Le puse unos jeroglíficos aquí abajo. Tiene un gato. Incluso le puedes poner tu nombre. Ahora lo único que necesitas es quitarle el tocado y meter dentro todo lo que te vas a llevar al colegio. Tu goma, los marcadores, los pinceles, plumas. Todo lo que necesites llevarte. Ya solo le vuelves a poner el tocado y listo. Haz la prueba. Tu propio estuche momia del antiguo Egipto. Hola, soy yo, el cabezón. ¡Qué estuche tan genial! Para hacer tu propio estuche momia, empieza recortando una botella de plástico para la forma básica de tu estuche. Deja una bisagra para que se pueda abrir. Después, recorta un vaso de plástico por la mitad y pega las dos mitades a cada lado de la parte superior de la botella. Corta el otro vaso en forma de tocado. Añade una tira de cartón. Y pega al cuerpo y al tocado trozos arrugados de papel de periódico para que puedas tener la forma básica del estuche momia en forma de lápiz. Ahora, cúbrelo todo con una mezcla de pegamento blanco y agua y papel de cocina. Por último, píntalo todo de color dorado y añade detalles de egipcios para tener tu majestuosa momia. ¡Oh, fantástico! Ya sabes que se puede hacer un dibujo con cualquier cosa, ¿no? Y a Neil le encanta hacerlo. Él no se gasta mucho dinero en materiales caros. Hace un dibujo con lo que se encuentra. El otro día lo invitaron a un casamiento. Y llegó tarde porque Neil es muy distraído. Y ya se habían ido todos los invitados. Pero en ese momento le dio un atacazo artístico. A ver si adivinas qué está dibujando y dónde pone estos. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Te fijaste dónde puso esto? Mira, ahí está descolgándolo de la cortina, lo pone en el piso y es parte del peinado de la novia. ¡Genial, ¿no? ¡Gracias! 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 ¿Alguna vez has visto o usado alguno de estos? Son marcadores y lápices solubles al agua. Y son buenísimos porque puedes hacer cualquier dibujo, como este que estoy haciendo aquí. Y es un dibujo normal. Y lo bueno es que si pasas un poco de agua encima, te da el efecto de acuarela. Fíjate en esto. ¿Eh? ¿Qué te parece? Muy buen efecto, ¿no? Hoy te voy a enseñar otra técnica para conseguir el mismo efecto. Lo que vas a necesitar es tinta soluble de cualquier pluma fuente. Y prueba esto. Comienza haciendo un boceto de cualquier cosa que te guste. Yo voy a dibujar un puente y un río. Puedes conseguir muchas tintas solubles de distintos colores para tu pluma fuente. Como esta que estoy utilizando, que es de color marrón. El marrón es un buen color porque le da un efecto antiguo. Y lo bueno de dibujar con pluma fuente es que puedes hacer todo tipo de sombreados con rayas. Parece un boceto, ¿no? Añade un poco de sombreado en el puente. Y también podemos agregar más detalles, como un árbol. O también algunas nubes. Y no te olvides de los reflejos en el agua. Y para terminarlo, un par de patos. Una vez que hayas terminado el boceto, viene la parte divertida. Vas a necesitar un vaso de agua y un pincel. Fíjate en el efecto. Primero, moja el pincel. Y ahora aplica un poco de agua por las líneas. Pero sin pasarte. Solo lo suficiente para humedecer la tinta y que se corra un poco. Recuerda, no pongas demasiada agua para que no se te empape el dibujo. Solo tienes que dar algunas pinceladas ligeras por los detalles, mojando la tinta en el agua. Fíjate cómo chupa la tinta. Sobre todo, donde está el sombreado. Ahora dibuja las líneas de la orilla del río. Y los reflejos. También puedes añadir algunos reflejos más. Aquí, debajo de los patos. Ya tenemos nuestro dibujo terminado. Fíjate que tenemos un ambiente como antiguo y también muy elegante. Acuérdate de hacer los reflejos sobre el agua con un pequeño movimiento hacia abajo y darle movimiento a las nubes también hacia uno de los lados para dar la sensación de que se están moviendo. Haz la prueba. Tu propio dibujo con pluma y aguado. ¡Oh, qué interesante! ¿Quieres ver mi dibujo con pluma y aguado? ¡Oh, no! ¡Es que nunca me sale bien! ¡Se me ha aguado todo el dibujo! ¡Soy tan inúquil! Te tengo un Art Attack muy excéntrico. Mira. Yo lo llamo un hombrimal. Porque es mitad hombre y mitad animal. Raro, ¿no? Lo que vamos a necesitar es el recorte de alguna fotografía de un animal que esté mirando de frente. Lo puedes hacer de alguna revista o de donde tú quieras. Lo importante es que esté mirando de frente. Una vez que tengas al animal, vas a hacer esto. Primero, debes elegir la cara de tu animal, como este tigre. Recórtalo por el medio, remueve una de las mitades y pega la otra en una hoja de papel. La idea es transformar la otra mitad de la cara en una cara humana. En esta etapa, lo mejor es utilizar lápiz por si te equivocas. Mantén la forma de la cabeza más o menos del mismo tamaño y forma que la del animal. Ahora añade los detalles de la cara, como los ojos y una nariz larga. Trata de mantener los rasgos humanos del mismo tamaño que los del animal. Y ahora haz la boca. Puedes incluso dibujar un cuello de hombre con camisa. Ahora necesitas pintarlo. Y no tienes por qué usar tonos humanos. Para un efecto alucinante, puedes pintar la mitad humana a juego con los colores del animal. Puedes usar el mismo color de pelo. Y también añadir algunas de las características del animal y lo que se te ocurra. Y ya está listo. Muy locos estos mutantes, ¿no? Recuerda que es importante mantener la simetría. Los ojos, la nariz y la boca deben de estar más o menos a la misma altura. Y los que estés coloreando tendrán que ser un poco más humanos. Puedes conseguir todos los efectos locos y raros que tú quieras dependiendo del animal que elijas y lo que uses para colorearlo. Mira este de aquí. Utilicé un poco de pintura acrílica y entonces el acabado es mucho más suave. ¿O qué te parece este otro? Que dibujé con marcadores. Si te fijas, la textura es diferente y no necesita ser del mismo color. Simplemente los ojos, la nariz y la boca deben de ser simétricos y parecerse. ¿Y qué te parece este último? Dibujado a lápiz, mitad mujer, mitad búho. Muy loco, ¿no? Lo importante es que hagas la prueba. Tu propio hombre y mal. Mitad hombre, mitad animal. Y ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos en el próximo programa donde te voy a tener más Art Attack. Adiós. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.